Buenos días y bienvenidos a dos minutos de cine. Os voy a presentar una película dirigida por Viggo Mortensen cuyo título es Falling. En este film se narra la historia de una relación, la del padre con su hijo. Ellos son los dos personajes que intentan reflejar un mundo bipolar. El padre, Willis, interpretado por Lanes Herricksen, es un hombre que avanza hacia la demencia senil, obstinado desde siempre por sus convicciones racistas, homófobas y misóginas. Su falta de empatía hacia los demás es su último reducto de defensa frente a los que la rodean. Divorciado, intenta reconducir su vida con otra mujer, pero la muerte de ésta le deja solo, en su granja, cuidando de los caballos, que es lo que siempre ha hecho. Su hijo mayor, John, interpretado por Viggo Mortensen, es el que se aleja por completo de lo que el padre podía esperar de él. Es gay, está casado con un hombre de origen oriental, con el que tiene una hija adoptada, y además es de ideas políticas contrarias. El deterioro mental que comienza a padecer Willis lleva a John a traerlo consigo a California, con la esperanza de que puede estar cerca de él y de su hermana. Comienza entonces una historia de relación marcada por el enfrentamiento y también por el entendimiento, en la que mediante el recurso a diversos flashbacks se mezclan escenas del pasado y del presente, que explican lo que aparece entre nuestros ojos. La negativa de Willis a cambiar su estado de vida, aprovechando una y otra vez y en cualquier ocasión que se preste el agravio de que su hijo sea justo lo contrario de lo que él considera correcto. Un hombre norteamericano no puede olvidar su supremacía racial, su consideración de la mujer como alguien inferior y, por supuesto, su condición de obligada heterosexualidad. Frente a este muro de agravios se encuentra su hijo, quien constantemente manifiesta una contención movida por una inquebrantable compasión hacia quien no deja de ser su padre, por la existencia, a pesar de todo, de los inquebrantables afectos familiares. Pero esta contención se rompe hacia el final de la película y, sinceramente, sólo por esa escena, magistralmente interpretada por padre e hijo, merece la pena ir a ver esta ópera prima de Vigo Mortensen. Un tema difícil, la relación entre un padre y un hijo tan diferentes y con una historia tan complicada como la que se explica en esa espiral de recuerdos y emociones que ha sido tratada con mucha sensibilidad. Gracias.